Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de AR Y hoy os traigo ya por fin los comandos de todos los dinos Vale, no os preocupéis, también traer los ítems, ya los tengo preparados y todo Simplemente me tengo que poner a grabarlos porque son un porrón de ítems También hay máscaras, etcétera, hay muchísimas cosas Y muchas cosas, también los artefactos que seguramente los tengáis esta noche De acuerdo, y etcétera, los recursos, la montura, hay muchos comandos, de acuerdo Hoy os traigo los dinosaurios Y luego por la noche los artefactos para que vayáis ya vosotros investigando Y si queréis sacar ahí el boss final que ya he subido la cinemática oculta Y como se mata, vale, que es bastante, bueno, entre comillas fácil con comandos El que lo haga es un oficial, madre mía, agüita Dicho esto no me voy a enrollar más, de acuerdo Dicho esto, vamos con los comandos Así que vamos a sacar el Basili Que lo que vamos a hacer es sacarlo con el GM Summon, vale gente Ponemos GM Summon, vale El GM Summon sirve para lo siguiente Sirve para sacar los dinosaurios del nivel que tú quieras, vale Ponemos GM Summon, dos comillas No pongáis comillas, comillas, sino dos comillas, vale, de acuerdo Y luego voy a poner ahí el nombre del bicho Que es Basili Basi-lic A ver, Basilix Basilix, que creo A ver, lo he puesto bien Basilix, sí Barrabaja Charácter, etcétera Barrabaja Charácter Charácter Vale, y este creo que es la serpiente Barrabaja BP Barrabaja C Y luego terminamos y ponemos otras dos comillas Vale, no pongáis comillas y comillas Esto no, eh Ponéis dos comillas, vale De acuerdo Luego ponéis el nivel que vosotros queráis Y el nivel 100, vale 0, 0 Y le damos a min coma Y saldrá aquí, vale Sale debajo de tierra porque tenéis que darle aquí, vale Ahí está, vale Es la serpiente esta Vale, vamos a darle a detener todo, vale Como estáis viendo, pues sale aquí Tal y cual Está muy chula Vamos a darle a pasivo Ahí Vale Pues ahí estáis viendo el Basilix Vale, vamos a sacar el siguiente No hace falta ya lo bueno Borraste el comando, no hace falta Simplemente vamos a sacar el siguiente Que no sé cuál es Vale, hay muchos animales Vale, con las dos comillas Que le he borrado sin querer Y ponemos la no sé qué Me dirán Que hay un land no sé qué Pues no sé Vamos a verlo con vosotros Lanters Lanterpum O algo sin poner A ver Está todo en inglés Así que ya os digo, gente Y A ver qué es Ah, mira El Bulldog A ver Vale, aquí estáis viendo El Bulldog Que se puede llevar también En lo alto, vale En este caso No os voy a enseñar Todo lo que hace cada animal Ya lo enseñaré en otro vídeo Como se tamea y todo Que lo enseñaré con rayos En la serie que voy a hacer Vamos a sacar El Chupacabras Creo que es el siguiente Vale El comando más o menos son los mismos Salvo alguno que otro Que cambia el charácter Pero la mayoría son todos los mismos ¿De acuerdo? Así que ya os digo De todas maneras está bien aquí en el vídeo Y de todas formas Tendré abajo en la descripción Todo bien escrito Ayer hice un directo Probando los comandos Tuve problemillas Porque como era nuevo y todo Pues Al ser nuevos los comandos Pues algunos no salen Otros sí Así, ¿vale? Así que ya os digo Vale, este es el Chupacabra Como estáis viendo Pasivo La tenéis todo ¿De acuerdo? Este sería el comando Para el Chupacabra ¿Vale? La tendréis abajo en la descripción Como siempre Con su nombre Etcétera ¿De acuerdo? Bueno, tendréis todo en inglés Con nombre en inglés Pero bueno Vamos acá al siguiente ¿Vale? Agarramos esto A ver Sí, vale Y ponemos lo mismo La no sé qué De antes ¿Vale? Lanter Lanter Eh Lanter Mira, se ha conectado uno Lanter Bill Ahí Y A ver ¿Qué sería esto? Ah, vale Este es A ver Ahí está Ahí Y ahí Este es el pájaro nuevo Por así decirlo Que yo digo que parece como Como un pavo real Chiquito Está bastante guay También se puede llevar en el hombro Está alumbra Porque mirad la cabeza Esto está alumbra Luego en la oscuridad Y como que está Está bastante Está bastante guay ¿No? A mí me gusta bastante ¿Vale? Vamos a sacar el siguiente No sé si me da hueco Si no vamos para adelante luego Pero bueno Yo creo que sí A ver Borramos Borramos un poquito Hasta Bueno, vamos a borrar todo Porque tengo que borrar todo el comando Aquí Link Link Boon Creo que ¿Vale? A ver Si me sale Hay muchos comandos Así que ya os digo Vale, este no es Me acabo de equivocar Lo sabía yo ¿Vale? No pasa nada ¿De acuerdo? Gente Esto es lo que tiene ¿Vale? A la vez tantos comandos ¿Vale? Gente Por lo que he visto Ese animal no me deja sacarlo por ahora No sé si es que está bugueado O qué Pero Bueno Vamos a sacar el siguiente ¿De acuerdo? Vamos a sacar el siguiente Ya lo sacaré más adelante Si veo que lo han puesto o qué Pero de momento Parece ser que no Así que ponemos el siguiente Que sería Lanter 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 A ver De tal manera lo pondré ya abajo en la descripción Por si a alguien le funciona Perfecto ¿Vale? El de antes Pero A mí no me funciona ¿Vale? Y el comando lo pongo igual Vale Vamos a poner este Y este era El Como el dragoncito este pequeño Que hay ¿Vale? De tener todo Ahí Como estáis viendo También se puede llevar Bueno Lo podemos llevar en lo harto ¿Vale? Pueden recoger Y bueno Está bastante bien Vale Vamos a sacar otro aquí detrás Como veis Pues todo comando me funciona El anterior Pues no sé Si es que es porque no está Ese Dino O algo pasa Pero bueno Bueno Aquí vamos a sacar ya lo que va haciendo El cangrejo gigante ¿Vale? El carquinos Creo que se llamaba Si no recuerdo bien Si no recuerdo mal Perdón Car Era así ¿Vale? Ahí está Vale Carquinos Vale A ver Lo tengo hechado Bien pasivo Como estáis viendo El carquinos Que está súper guapo ¿Vale? Voy a quitar esto Para que no se vean los nombres flotantes Y ya os digo ¿Vale? Vamos a sacar otro por aquí Ahí está Vale Y ahora vamos a sacar El siguiente Que sería El A ver A ver Espérate Un segundito Que coloque esto Que si no no me sale Ahí vale Vamos a poner LAM No sé qué LAMPER O algo que pone por aquí ¿Vale? LAMPER LAM LAMPREI LAMPREI Creo que se llama así Vale Sí, se llama así Le damos No me sale nada No sé por qué A ver LAMPREI Sí, está perfectamente escrito No sé por qué no me sale Eh Ya he esperado un momento Debería salir Es algo muy extraño A ver LAMPREI Hay comandos que Ya os digo Pues no funcionan ¿Vale? No sé si es porque Están bugueados O qué Pero Eh Algunos no me funcionan No No me funciona Gente No aparece ¿Vale? Pues no pasa nada ¿De acuerdo? Yo de todas maneras Os dejaré Si queréis Abajo en la descripción Lo mismo ¿Vale? Pero Eh Ya os digo Si no funciona Yo lo quitaré Luego del vídeo ¿Vale? Vamos a sacar Chupacabras Este sí que es peligroso Así que tened cuidado Ponemos lo mismo Chupacabra Chupacabra Creo que era así ¿Vale? Sí Se escribe así Exactamente igual Y como veréis Este animal Creo O debe de salir Debajo Ahí está Vale Como estáis viendo Aquí sale Ahora dale Forsetame ¿De acuerdo? Este animal Lo malo Que sale Del suelo ¿Vale? Lo voy a ver más que así Pero ya os digo Forsetame Me ¿Vale? Este es el chupacabra Como estáis viendo ¿Vale? Se mete debajo de tierra Y desaparece ¿Vale? Eso sí Siempre que eso te sigue ¿Vale? Porque si tú te mueves Te sigue Creo Que era así Pero bueno Ahí lo habéis visto ¿Vale? Que es lo importante Ese era el chupacabra ¿De acuerdo? Dejaré por ahí también El comando ¿Vale? Vale gente Ahora vamos con el Ripper King ¿Vale? GM Summon ¿Vale? Dos comillas Como siempre Ahora es Eh perdón Dos comillas C No Morph Creo que era Xenomorph Xenomorph Ahí PH Xenomorph Vale Y luego era Barra baja Character Barra baja Cha El actor Barra baja Eh BP ¿Vale? BP Barra baja Eh Male Barra baja Tame ¿Vale? Barra baja C Dos comillas La El nivel que queremos ¿Vale? Separado Y luego Dos cero Vale Y aquí tenemos A ver Si me deja ponerlo Ahí Detenido Y este sería El Ripper King ¿Vale? Este es el Ripper King ¿De acuerdo? Vamos a sacar A otro Dino ahora Vale Vamos a sacar Ahora El Eh El Ripper King Chupa ¿Vale? Bueno Es lo mismo Que el Chupacabra Os dejaré abajo En la descripción ¿Vale? Porque es lo mismo Lo único que hay que poner Es lo mismo ¿De acuerdo? Es simplemente Pues eso Ponemos Male Y surfase ¿Vale? Así que es lo mismo Es el Rey Chupacabra Pero lo mismo ¿Vale? Así que Pues ya os digo Que no es Otra cosa De otro mundo Vamos a sacar La Reina Ripper ¿Vale? Que es lo mismo Pero ponemos Family Algo sin poner aquí Quitamos esto Ponemos Barra baja A ver Barra baja Eh A ver que lo voy a llevar Por aquí bien Segurito gente Fe Ma Eh Le Ahí Barra baja C Y aquí ya tendríamos Vale Vamos a sacarla Y esta es la Reina Vamos a poner el pasivo Esta es la Reina Es bastante más grande ¿Vale? Como estáis viendo Lo que está metida aquí ¿Vale? Está metida debajo de De esto A ver si le que me siga Un segurito No, 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 no Detener esto Detener esto Mierda, mierda Que se me lía Vale Seguir uno Vale Sígueme Sígueme ¿Me sigue? Vale Sí, sí Me sigue Me sigue Vale Como veis Es bastante más grande A ver si puedo ser Ahí, ahí Que de la huerta Y se coloque A ver Ahí, ahí Quédate Vale Vale Como estáis viendo Es bastante Bastante más grande Que el Rey Keeper ¿Vale? Es la Reina ¿De acuerdo? Ay, señor Esteco ¿Qué hace usted por aquí? Que me está Arruinando esto un poco Compañero Vale Vamos a sacar eso Vamos a sacar ahora El dragón ¿Vale? Por el otro lado Vamos a sacar por aquí El dragón Gente Ahí ¿Vale? Y para sacar el dragón Es más o menos Pues lo mismo Lo que hay que borrar Unas cuantas de cositas Borramos lo de Famele Este Es que para nada Y aquí ponemos El drake No sé qué ¿Vale? Que era el dragón De roca Rock ¿Vale? Que era el roca ¿Vale? Rock Drake Drake Vale Y como veis Aquí tenemos El dragón de roca Vale Este sería el dragón de roca Que también se me ha bugueado ¿Vale? Es más grande evidentemente Pero está bugueado ¿Vale? Es bastante más grande Pero Pues eso Que se me ha bugueado ¿Vale? Se queda aquí bugueado Con el suelo Pero bueno Que no pasa nada Que a vosotros os saldrá bien Perfectamente ¿Vale? Vale Vamos a sacar ahora La rata ¿Vale? La rata topo O topo rata ¿Vale? Simplemente borramos un poquito ¿Vale? Y ponemos Lo siguiente ¿Vale? Era mole Mole Rat ¿Vale? Mole Rat ¿De acuerdo? Y nos saldría aquí La rata topo O el niño rata topo ¿Vale? Aquí ya tendríamos ¿Vale? El típico niño rata Que da dislike a todos los vídeos Aunque sea de comando ¿De acuerdo? Que ya sabéis Ya os digo Aquí está Está bastante guay Tiene un ataque bastante guay Que ya lo veremos En el canal Y bueno Vamos a sacar otro ¿Vale? Que Vamos a ir por aquí Vamos a borrar este comando ¿De acuerdo? Está hecho de noche En el art Así que disculpad Por si no se ve mucho Pero bueno El problema Ya está solucionado Que es lo que va haciendo Los comandos ¿De acuerdo? Yo lo traigo aquí Como siempre Y ya os digo A ver Teur A ver Teur It Vale Y aquí habría que quitar El charakter ¿Vale? Y poner char Vale Este animal Cuando lo saque Me va a atacar ¿Vale? Mira ¿Vale? Ese animal ¿Vale? El que acabo de sacar ¿Vale? Ahora os voy a explicar ¿Qué es? Vamos a ponerle Forcetame Forcetame A ver Vale Esta también Vale Vale Este animal Gente A ver si se está quieto Lo puedo coger Vale Este animal Si tú lo coges Tú eres el animal Como estáis viendo ¿Vale? Yo soy el animal De acuerdo Está bastante guay Como estáis viendo Eso sí Tened cuidado Cuando lo sacáis Porque os va a atacar Y sí que está bastante guay ¿Vale? Y bueno Vamos con el último dino Y ya terminamos aquí Todos los comandos De todos los dinos Salvo dos que no me han funcionado El resto Funcionan todos Perfectamente Así que os digo Ponemos GM Summon Separado Dos comillas Lo vuelvo a repetir Dos comillas No vale una y una Sino dos A ver Lanter Go Add Barra baja Charakter Que esto es la cabrita nueva Charakter Barra baja BP Barra baja C Dos comillas Ponemos la cantidad de nivel Que haremos ¿Vale? En este animal Y como veis Si la damos A ver No ha funcionado Disculpa A ver Vale Se me ha olvidado una N Perdón ¿Vale? Fallo mío Pero bueno Vosotros la tendréis en el comando Perfectamente ¿Vale? Y como veis Ya sale ¿Vale? Y aquí ya tenéis Así que la recogemos Como estáis viendo Cámara libre Aquí se ve Perfectamente Si aplaudimos Por ejemplo ¿Vale? En gestos Hacemos yo que sé Saludar ¿Vale? A ver Vamos a un gesto En plan Risa No A ver Aplauso No Pues a mí No sé En el directo Se me iluminaba ¿Vale? La cabra No sé si es que Porque ahora no A ver No se ilumina Pero bueno Gente Estos son los comandos ¿De acuerdo? Voy a hacer de día Para que veáis bien los animales ¿Vale? Antes de nada Voy a hacer de día Porque si no No vais a ver Un pimiento Así que Un momentito ¿Vale? Y ya es de día Gente Así que bueno Esto sería el vídeo Espero que os haya gustado Aquí tenéis Todos los dinos Nuevos ¿Vale? Como estáis viendo Están súper guapos ¿Vale? Vamos a hacer aquí Una miniatura Ahí está Y nada señores Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este vídeo Hay dos dinos Que no me dejan sacar Con comandos No sé si es que Porque no lo han implementado O son bosses O alguna cosa Y no dejan sacarlos Pero bueno El resto Os lo dejaré todos Como siempre Abajo en la descripción Espero que os haya gustado Un saludito Dejad un buen like Que se agradece Y hasta el próximo vídeo Adiós Mira lo que hace la cabra Yupi He 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 Sobre lo que hace la cabra